Feliz en el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Feliz en el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Yo soy conche verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy conche verde, llorona, picante, pero sabroso. Ayer era maravilla, llorona, y ahora mi sombra soy. Ayer era maravilla, llorona, y ahora mi sombra soy. Sé que no tengo el oído, llorona, porque no me ven yola. Sé que no tengo el oído, llorona, porque no me ven yola. Hay cuentos que no hacen río, llorona, quien más grande es el final. Hay cuentos que no hacen río, llorona, quien más grande es el final. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!